...del nuevo rector de la Universidad del Pacífico, profesor Felipe Portocarrero. Invito al rector a la trí. Muy buenas noches, estimada señora rectora, señora vicerectora, electa, señor vicerector, señores decanos, autoridades de las diversas casas de estudio a quienes agradezco que nos acompañen esta noche, distinguidos invitados, profesores, colaboradores administrativos, estudiantes, egresados, amigas y amigos todos. Quiero que mis primeras palabras estén dirigidas a expresar mi profundo y sincero agradecimiento a los miembros de la Asamblea Universitaria que el 14 de mayo depositaron en la profesora María Matilde Schoal y en mí su generosa confianza para dirigir a nuestra querida institución durante los próximos cinco años. Asimismo, deseo agradecer a todos los colegas, estudiantes y egresados que durante los últimos meses ayudaron a precisar nuestras ideas, a mejorar nuestros planteamientos y a perfeccionar el plan de acciones que desarrollaremos a lo largo de estos años venideros. Años sin duda cruciales en los que la Universidad del Pacífico alcanzará su medio siglo de fundada y cuya celebración espero que se encuentre a la altura de su destacada trayectoria institucional en nuestro país. A todos ustedes quiero decirles que frente a las extraordinarias oportunidades que se nos abren trabajaremos con energía y pasión para devolverles la confianza depositada en nosotros. Los discursos inaugurales constituyen un género muy singular. Mientras que hay quienes prefieren concentrar sus exposiciones en materias específicas y puntuales asociadas a las acciones que se pretenden poner en práctica, hay otros que se inclinan a formular descripciones acerca del contexto en el que las instituciones de educación superior operan. Esta noche quiero hablarles sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre lo que en mi opinión constituye la esencia del espíritu universitario, es decir, ese vínculo misterioso y pocas veces entendido que se establece entre los estudiantes y los profesores. Se trata de una tarea difícil, pues no es sencillo expresar los pensamientos que reflejen con precisión nuestros sentimientos y aspiraciones. Consciente de las dificultades que este esfuerzo involucra, mi propósito en este breve discurso inaugural consiste en poner en palabras el marco conceptual que proporcionará sentido y significado a nuestra gestión. Espero poder transmitirles mi amor incondicional por el aprendizaje y por esta peculiar institución, la universidad, la Universidad del Pacífico, que es la que lo alimenta y nutre. Cuando uno se pregunta por la universidad que queremos construir, la que nos imaginamos en el futuro, la que despierta nuestras emociones y contribuye a canalizar nuestras energías, lo primero que viene a la mente es la idea de que deberíamos aspirar a tener una institución generadora y no solo transmisora de conocimientos, prestigiosa, plural, abierta, en la que existe un clima de libertad, tolerancia y respeto para las diversas perspectivas académicas, filiaciones políticas y credos religiosos, sin discriminación de ningún tipo. Un espacio donde se promueve el debate de los grandes dilemas nacionales y se aportan soluciones pertinentes y ajustadas a nuestra realidad. Una universidad que sea mirada con respeto y admiración por las otras instituciones y organizaciones públicas y privadas del país y el extranjero. Una universidad en la que los padres de las generaciones futuras quieren matricular a sus hijos y cuyas carreras atraen a los estudiantes más capaces. ¿Por qué los padres querrían que sus hijos estudien en la Universidad del Pacífico? Porque entre nosotros encontrarán que gran parte de los cursos que se imparten utilizan metodologías de aprendizaje innovadoras y personalizadas, centradas en los estudiantes y que, por eso mismo, permiten que sus hijos se conviertan en jóvenes cultos, sensibles y comprometidos con el país. Los psicólogos cognitivos y los investigadores en educación han discutido acerca de los temas pedagógicos de manera amplia y reiterada. Existe, para quien quiera hacer la pesquisa, una abrumadora bibliografía que ha buscado indagar acerca de la naturaleza de ese enigmático y mágico proceso que hemos convenido en llamar aprendizaje. Si bien sus hallazgos son ampliamente conocidos, pocas veces se les ha llevado a la práctica en toda su extensión. Y por una desconcertante inercia y aversión al cambio y a la experimentación, no se ha considerado el enorme potencial pedagógico que traen consigo, y menos aún, su profundo poder de autorrealización y de transformación personal. Howard Garner, profesor de la Cátedra de Comisión y Educación en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, director del Harvard Project Zero, y más conocido por ser el autor que sistematizó la existencia de las inteligencias múltiples, escribió hace un par de años un libro con un sugerente y prospectivo título, Las Cinco Mentes del Futuro. A diferencia de sus trabajos anteriores de corte más descriptivo y analítico, Garner adquiere en este libro un torno normativo, un énfasis más prescriptivo, que le permite formular una tipología de las mentes que será necesario cultivar en nuestros jóvenes e inculcar en nosotros mismos si queremos prosperar en el mundo futuro. En primer lugar, deberíamos cultivar una mente disciplinada, es decir, un tipo significativo de pensamiento que caracteriza una disciplina académica y que a lo largo del tiempo ayuda a mejorar entre los estudiantes sus habilidades, su capacidad de comprender problemas complejos, su hambre por aprender. No se trata de un empeño libre de obstáculos, pues las investigaciones realizadas comprueban que se requiere de por lo menos 10 años para conocer plenamente los conceptos y manejar con destreza las herramientas de una disciplina. Como lo recuerda Montaigne, citado por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, es mejor una mente bien ordenada que otra muy llena de información. En segundo lugar, se requiere estimular la formación de una mente sintética, una que sea capaz en un mundo globalizado, en el que los conocimientos se expanden y multiplican a una velocidad sin precedentes, de entender y evaluar la información proveniente de fuentes heterogéneas dispares y muchas veces hasta contradictorios. Una mente que sepa orientarse con rigor y pertinencia en la actual expansión incontrolada del saber, en la casi infinita y enmarañada jungla de datos que nos proporciona Internet. En tercer lugar, es necesario promover una mente creativa, pues nuestro tiempo se define en función de su vínculo con el conocimiento, como anota Peter Burghe, profesor de historia en la Universidad de Cambridge. Una mente que innova, amplía las fronteras del conocimiento, formula nuevas interrogantes y no tiene temor de romper viejos paradigmas y formas de pensar. La creatividad mantiene vivo el fuego de la duda inteligente y metódica, de la insaciable curiosidad humana, o, para decirlo con las palabras del notable psicoanalista británico Anthony Storr, alimenta un divino descontento frente a lo conocido y a lo que se considera como verdades inconmovibles y absolutas. En cuarta instancia, urge formar una mente respetuosa, una que se encuentra interesada en comprender al otro, en aceptar las diferencias culturales como parte natural de la convivencia humana, que no les teme a las denominadas diversidades diversas de nuestras identidades, de las que habla Marti Asen, premio de Economía, en ese notable libro que se llama India Contemporánea. Una mente que, por lo dicho, hace de la tolerancia una forma de vida y no un simple recurso retórico carente de sustancia, ciego frente a la pluralidad de manifestaciones culturales que inciden sobre la forma de hacer negocios, de conducir las políticas económicas de los países, de interactuar en las sociedades contemporáneas. Finalmente, nuestros mejores esfuerzos como docentes deben ser dedicados a formar una mente ética entre los estudiantes. En turbulentos tiempos como los actuales, en los que la codicia, la falta de escrúpulos y la corrupción extendida han generado el colapso financiero global y sacudido los fundamentos del sistema capitalista mundial, se requiere de personas reflexivas, de ciudadanos críticos e independientes.